No creo que el equipo hizo un mal partido hoy, parece que estuvo mal, no creo. En lo personal, respetando a Belén, el marcador no refleja lo que se jugó, lo que fue el partido. Sin embargo, bueno, errores individuales al final cuestan que es un tiro libre y ahí fue la anotación. Pero el equipo en sí, yo creo que el día de hoy no se vio mal. Faltó también culminar, hacer el segundo para ya cerrar el partido. Sin embargo, insisto, en general creo que hoy fue un gran partido. Capitán, decía Ronald que no es falta de entrega porque él sin lugar a dudas sabe que todos se entregan cuando se sale a la cancha. Pero ¿cómo que falta? Entonces, las lesiones han afectado, pero aparte de eso, ¿qué más ha afectado? No, no, falta de ganas no. Quizás algunos lo ven así y lo indican así, pero como dice el profesor, eso no es. Hoy el equipo corrió, y repito, con el respeto de Belén, nosotros fuimos hoy más que Belén, corrió más, tuvo más opciones, tuvo criterio con pelota. Sin embargo, bueno, nos faltó culminar en un tiempo específico y pues obviamente, como te dije al principio también, el error individual, pues al final nos afecta y eso hace que caiga el empate. Gracias al capitán.